En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Dios de infinita misericordia, quien nos mueve a la compasión y a la ternura, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el Reino de los Cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzaba la tarea y le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a los pies, diciéndole, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey, lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. ¿Cuál es la medida de la misericordia? ¿Acaso tiene límites en las entrañas de Dios su capacidad de perdonar? ¿Acaso podemos pensar que es mezquino o interesado a la hora de predigar el perdón? ¿Acaso lo condiciona? Así como es de infinita la misericordia de Dios, nos pide, especialmente en esta cuaresma, que se dilate en nuestro corazón y que pueda, como nos enseñó a rezar su propio Hijo, estar disponible a perdonar a otros como nosotros ya hemos sido misericordiados por el propio Dios. Que en estos días nos propongamos ser generosos y proactivos en generar espacios de reconciliación, en acortar las distancias para regalar la misericordia que tanta falta le hace a otros, y así, como nosotros la recibimos a manos llenas, podamos prodigarla a muchos otros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrás un reúno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios, fuente de infinita misericordia, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.